Estamos en línea, estamos online, hoy en este miércoles, miércoles catorce de abril del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros como siempre, acompañándonos días con día, doy la bienvenida a mi compañero, mi compadre, que el día de hoy no tiene nada de calor, le voy a estar con una playera abajo y bien tapadito, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás Leo? Muy bien, mi querido Maro Ponce, mira, te voy a decir algo, la neta es que tuve calor en la tarde y aquí se nubló, empezó a ser mucho viento y aparte lloviznó, es algo que sacó de onda y bueno, dije, está bien, no tengo frío, pero pues también creo que combina, ya me lo dirá mi querida Viri, que es la especialista, que también vengo, ¿No? Lo hice al drede, la verdad, lo hice al drede, porque dije, a ver, Maro va de un estilo, yo vengo de otro, y ahorita ella que empieza a decir, ¿Qué onda? Si estoy bien yo, o tú estás mal, o todos estamos bien conforme a nuestro perfil, ¿Verdad? Pero hoy muy contentos de estar en este programa, Marito. Oye, como bien tú dices, mi querido Leo, el tema de hoy es tips para cómo verse bien en el home office, llevamos ya más de un año, ya rompimos récord, señoras y señores, con eso del home office, no son tips para hacer programa de radio, mi querido, es para home office, así que yo creo que estamos bien, y el día de hoy, en lugar de Dani Malanco, está su socia, una socia muy joven, que estamos platicando con ella antes de arrancar, Viridiana Vázquez, ¿Cómo estás Viri? Qué gusto saludarte. Hola, hola, muy bien, muchas gracias, muy, muy joven, muchas gracias por lo de joven. Sí, ella dice que no, ella dice que no. Es que sí, o sea, sí, claro, o sea, diríamos muy joven, aunque tuvieras treinta años, ¿No? O sea, porque Maro tiene sesenta y dos, y yo tengo cincuenta, entonces, nos vemos muy jóvenes, mi querida Viri. No, sí, definitivamente, sí. Pues ahí está. Vamos a platicar de los tips en esta sección, señoras y señores, cómo te ven, te tratan, hemos platicado en muchas ocasiones, y a ver si estás de acuerdo tú, mi querida Viri, que la verdad es que cuando vas a pedir trabajo, cuando, no sé, hasta inclusive la primera vez que te presentas con la familia del novio y la novia, la primera impresión, al menos eso me decía mi abuelita a mí, dijo, ponte tu, tu corbata y tápate, ya sabes, ¿No? Tápate aquí bien y derechita, ya sabes, ¿No? Porque la primera impresión cuenta. Entonces, en ese sentido, a ver si es cierto, Viri, tiene que ver también cómo nos vestimos en el home office o para el home office. Sí, definitivamente sí, tu abuelita estaba muy, muy acertada. La primera impresión siempre es la que va a contar. La verdad es muy difícil cambiar esa primera impresión de una, que una persona tenga de ti. La verdad es que luego, luego te queda. Ahora sí que, como seres, este, seres humanos, seres racionales, todo entra por los sentidos. Entonces, sí, la primera impresión es la que cuenta y es muy difícil sacarla de nuestra mente. Entonces, sí, es muy importante y como lo mencionas, ¿No? También en entrevistas de trabajo, justo también cuando la primera vez te presentas a trabajar, ahora con esto de home office, ¿No? Que, pues ahorita estamos con esta, esta modalidad y de repente ya regresen todos los, a todos a las oficinas, pues igualmente la primera impresión siempre es la que va a contar. Entonces, este, este, espero que les guste, va a estar muy padre, igual van a ser muchos tips que igual pueden funcionar para home office o como para entrevista de trabajo o todo de primera impresión, la verdad. ¿Los tenemos que vestir igual entonces tanto para home office que como si fuera para una entrevista de trabajo? ¿Tanto así? Pues no, no, no tanto así, pero sí hay que cuidar los pequeños detalles que obviamente todo, todo cuenta. Entonces, sí, obviamente son cosas totalmente diferentes, pero, este, sí, sí hay que cuidar esos pequeños detalles que a lo mejor y son muy básicos, pero de verdad la gente se da cuenta. Oye, ¿Hay que ser más detallista entonces que los, los, los hombres tenemos que cuidar también los detalles como las mujeres o ustedes tienen más detalles? Todo. 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 La verdad es que todo. Por ejemplo, tú, Maro, que traes barba, pues una barba delineada, o sea, que no se vea despeinada, toda mugrosa, pues no, porque te va a dar un efecto evidentemente de fachoso, entonces es lo que queremos evitar, ¿no? O sea, no sé, ante tu jefe o alguien, alguien, o sea, la persona que sea, un, o sea, que tú seas como la cabeza siempre tienes que estar bien presentable. Entonces, el primer tip de lleno es tu buen aliño personal. El aliño personal es básico, o sea, eso de bañarte, peinarte, perfumarte, lavarte los dientes, todo, todo, todo lo básico. O sea, como les digo, es básico, pero la verdad es muy importante porque hasta a ti te hace sentir diferente, ¿no? Ahora en home office que muchos optan por la modalidad de, ay, me levanto con pijama y sin bañar, sin desayunar, pues la verdad es que sí baja un poco nuestro ánimo porque evidentemente, este, la ropa, los colores, todo, si te ves bien, te sientes bien. Entonces, tu índice de productividad va a subir totalmente. Entonces, sí, es súper recomendable bañarte, vestirte bien, lavarte los dientes, peinarte, arreglarte la barba en el caso de los hombres, peinarse, o sea, las mujeres peinarse, un poquito de maquillaje, literalmente como si fueran a trabajar. Obviamente aquí depende mucho de qué tipo sea la empresa porque hay empresas que sí son muy tradicionales que piden, ahora sí que siempre estar bien presentables. Hay empresas que, pues, son un poquito más soft. Entonces, el código de vestimenta puede variar un poquito más, pero siempre cuidando esta parte de la línea personal que es lo básico, por así decirlo. A ver, ¿qué te parece, mi querido Leo, si nos vamos con, con tips así como muy básicos? Y luego los vamos comentando. Tips, empezamos con las mujeres, Viri. ¿Cuáles son como los tips más importantes, más rescatables que consideras tú para una mujer? Ya nos dijiste que hay punto número uno, bañarse. Pero si a lo mejor por cualquier cosa la chava se levantó temprano, no se bañó, etcétera. O hay muchas personas, muchas mujeres y hombres que se levantan muy temprano a trabajar y se bañan una noche anterior, ¿eh? Sí, también. Sí, 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 aplican esa la de cuando eras niño, ¿no, mi querido Leo? Y entonces se meten a bañar a las 10, 11 de la noche, se levantan y se arreglan. ¿Qué son los tips o cuáles son los tips, mejor dicho, que se deben de cuidar en el caso de una mujer? Porque, bueno, voy a decir una cosa, nada más antes. Por ejemplo, mi querido Leo y yo, con ese calor que está haciendo, ahorita de la cintura para abajo traemos boxers, andamos en boxers o en shorts, ¿no? Sin calcetines, sin nada. Pero hay que tener mucho cuidado, no hay que aplicar esa, mi querido Leo, como mucha gente le ha hecho. Y a ti y a mí nos tocó en una junta que estábamos, que no voy a quemar a con quién fue, pero de repente sí se levanta el cuate y lo ves en calzones y se estaba poniendo el pantalón y dices, ¿qué onda? Eso ya nos tocó a Leo y a mí, y ya nos tocó también verlo con gente muy famosa y conocida, inclusive, ¿no? En el mundo de la política. Entonces, yo creo que esa es una que hay que aclarar antes que nada. Si vas a estar abajo con nada, pues por lo menos ten cuidado cuando puedes levantar. No te levantes, ¿no? No me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? Fue una junta que tuvimos de trabajo con una agencia. Ah, ¿con Anuar? Ahí sí, ahí sí, con Anuar. Ya quemando, ¿verdad? Con el jefe de Anuar, con el jefe de Anuar, sí. Ah, ok, sí. Oye, no, yo lo que te iba a mencionar es que yo nunca he sido como del team Báñate en la noche, nunca me ha gustado. No, no, no. Porque al otro día como que me siento lagañoso. Aunque te voy a decir una cosa. Mira, una vez platicábamos con un amigo, con Sergio, con Sergio Perdomo, que tiene razón, y más ahora si lo ves desde este punto de vista. Si tú regresas de trabajar, ya estuviste chambeando en lo que trabajes, ya sudaste, ya estuviste. Exacto. Y vas y te acuestas directo a la cama. Pues entonces todo lo que traes en el cabello y todo el sudor y todo, estás de acuerdo que de todos modos lo estás dejando en la cama. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí sí tenía razón el Sergio, ¿no? Claro. Pero también yo soy de la vieja escuelita como Leo, de que no, no, sí, o sea, levántate y bañate como para despertar, como para ir fresco a trabajar, ¿no? Algo que te voy a decir, mira, por ejemplo, no sé si ustedes estén de acuerdo, Miquel, Viri, Maro, no importa el trabajo, o sea, vas a sudar porque vas a sudar, el cuerpo transpira de manera natural. O sea, todos los que son godines, ¿no? Y bueno, que somos godines en esta época, te suda la espalda y te sudan la, bueno, cuando hace calor, ¿no? Te suda la espalda, la parte trasera, la parte trasera, la parte trasera de tu cuerpo. No tanto por eso, no tanto por eso, pero cuando estás sentado mucho tiempo en la silla, ¿no? No importa de qué material sea, pero hay unas sillas que son como, no sé, no es piel, es similar, ¿no? Vinil, no sé de qué sea. Sí, sí, sí. La verdad es que sudas y finalmente vas a sudar, ¿no? Y vas, y si te paras y demás, sudas. O sea, es de manera natural. Pues, ok, te puedes bañar o te das un enjuagón y ya, pero yo la verdad es que soy más del tema de bañate. Ahorita, por ejemplo, pues no hago ningún esfuerzo, no hago nada y digo, bueno, pues está bien, ya me bañé temprano, estoy haciendo algo, en la noche medio me lavo la cara y ya, vaya a dormir y ya, no pasa nada. O sea, eso sí, pero digo, si eres de construcción, ¿no? O tienes algún oficio, pues ahí sí bañate después de trabajar y en el día, ¿no? O sea, eso al momento de levantarte te va a ayudar bastante. Claro, pero bueno, estamos de acuerdo hasta ahí. Mira, pobre Viri ya se quedó callada comisión de Jiqui. Viri, Viri. No, no, no. Dice, oye, qué bonito es su programa, a ver cuándo me invita. A ver cuándo me vuelves a mandar, Dani. Ah, un saludo a Dani Blanco que... Ay, sí. A ver, Viri, estamos entonces de acuerdo ahí en que, bueno, vamos a pensar que sí hay que bañarse en la mañana y luego qué. Definitivamente. Las mujeres qué. Las mujeres, obviamente, como somos un poquito más vanidosas, claro, el marco, obviamente que es la cara, el peinarse, aunque no te tengas que recoger el cabello, el hecho de cepillar tu cabello, a lo mejor puede ayudar bastante un poco de maquillaje para no sentirte así que ya me voy a dormir en caso de que no se hayan bañado, ¿verdad? Pero si se bañaron se van a sentir frescos todo el día. Pero también, obviamente, eso del cabello, el maquillaje y ahora sí que, como dices, vestirnos completo. O sea, tengas o no tengas juntas de trabajo, definitivamente yo creo que a veces agarran como estos bomberazos de, oye, junto ahorita. No, pues órale, te estás poniendo nada más la parte de arriba y ha pasado, como dices, ya vimos memes, ya vimos videos, todo de risa, ¿no? Que, pues, de la parte de abajo. Claro. Ni mejor, pero sí, eso es lo básico. Ahora sí que vestirte completo, el cabello y un poco de maquillaje. Ok. Para las mujeres. Para las mujeres, entonces, bueno, ya se visten y se peinan, un poco de maquillaje. ¿Hay como alguna clave especial, no sé, para las mujeres que tengan el cabello lacio, las mujeres que tengan el cabello machino o es igual? Pues mira, acomódense el cabello. Pues, básicamente, es que se ve arreglado, pero, por ejemplo, aquí hay una parte muy importante, que si en el caso de tener, no sé, alguna videollamada que tengas con tu jefe o quieras demostrar mucha autoridad, obviamente aquí sí cambia un poco estos estímulos. Por ejemplo, el cabello, pues, igual no te lo vas a dejar suelto, sino a lo mejor te vas a hacer una coleta. El maquillaje, pues, tenue, pero que se vea. También, en cuanto a la ropa, colores un poquito más, en caso de autoridad, ¿no? De querer comunicar autoridad. La ropa, a lo mejor, con colores más, este, oscuros, sobrios. Y si a lo mejor es una junta, pues, muy casual, de esas que pueden ser un mail, ahora sí que no importa si traes el cabello agarrado o lacio sin peinar, nada más que sí se ve acomodadito. A lo mejor puedes traer una playera o una blusa bonita. Pero sí es muy importante saber qué queremos comunicar al principio. O sea, si quieres comunicar autoridad, sí, definitivamente colores sobrios. Y a lo mejor una camisa, un blazer, una blusa. O sea, depende también mucho de eso. Y, en cambio, si quieres comunicar un poco más de accesibilidad o ser un poquito más amigable, pues, si hay una blusa bonita de colores, a lo mejor con estampados, que ese es un poquito más informal. Pero sí hay que cuidar todo. A ver, en este caso, mi querido Leo, con su vestimenta y su peinado, ¿qué está comunicando? Definitivamente accesibilidad. La ropa con patrones, o sea, con cuadros, este, no sé, puntos, flores, todo eso comunica mucha accesibilidad. Ya dependiendo, por ejemplo, si Leo trajara una camisa de puntitos muy, muy finitas, a lo mejor ahí ya comunica un poquito más de autoridad. Depende también mucho del estampado, que tan grande o que tan pequeño sea. O sea, en este caso, Maro, ¿sería autoridad? Sí, en este caso. O sea, poniendo una comparación de Maro y tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 claro. Pero igual accesibles los dos, ¿o no? Sí, por el color azul que estás usando. Ah, el color influye bastante también. Claro, claro, sí. A ver, pero aquí acabo de decir, colores sobrios. Ajá, aquí acabo de decir, Viri, algo importante. Entonces, el jefe, el jefe se debe de poner colores oscuros. Sí, colores sobrios, colores, este, a lo mejor un blanco, negro, azul, gris, Oxford, color, gris, plata, pero no tan claro. Este, todos esos colores comunican totalmente autoridad. Y algo es, algo pasa, es muy chistoso porque les digo que todo entra por nuestros sentidos. Entonces, automáticamente, si yo, este, Viri, te veo a ti, Maro, con, no sé, a lo mejor tu, tu saco, este, negro, tu corbata, obviamente, este, voy a decir, ay, no, si está súper formal y si me, me causa, este, esta cierta autoridad. Entonces, igual ahorita no te hubiera hablado así tan amigable si, si te hubieras vestido de esa manera. Y más por esta impresión, por esta primera impresión que tenemos. Muy bien. Entonces, todo cuenta los colores. Estamos, estamos hablando para la gente que se va conectando, estamos hablando con Viridiana acerca de, de esta importancia, por supuesto, de cuando uno viste en el trabajo, en un día común y corriente, cuando no hay pandemia. Y ahora, que lo tenemos que hacer por home office, que también es igual de importante, estaba comentando Viri, ella es experta en imagen, es, es licenciada en imagen, ¿verdad Viridiana? Sí, sí, se llama licenciatura en imagología. 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 Ajá, entonces soy imagóloga. Imagóloga, ok. Imagóloga. Licenciada en imagología. 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 Y, pues, estamos platicando de esto, de la importancia de, de, pues, ya olvídate a lo mejor de un, de un primer impacto, ¿no? Digo, obviamente sí nos queda muy claro que cuando vas a pedir trabajo, pues, sí tienes que ir bien vestido, por lo que decíamos al inicio de esta transmisión, que es muy importante la primera impresión. La primera impresión cuando vas a conocer a una persona, sea lo que sea, sea para una cita de trabajo, sea para echar novios, sea para ir a conocer a los, a los suegros, lo que sea, es importante. Ahí estamos de acuerdo. Pero ya en el día a día, ¿qué hacemos, Viri? Es igual de importante, nos queda claro el aliño que tú decías, peínate, bañate, rasúrate, las mujeres, y, y, y ya no importa tanto lo que tú te pongas, porque llega un momento, a ver qué va, qué va a decir mi querido Alexis, está de acuerdo, en que se te acaban las camisas. A las mujeres me imagino que se le acaban las blusas y se le acaban, ¿no? Pasa como cuando vas a trabajar que de repente tienen que estar ahí inventando a ver qué, qué se ponen. Bueno, aquellos que no llevan uniforme, ¿no? Porque los que llevan uniforme, bueno, ya la tienen librada, pero también se aburren, ¿no? Es que no puedo llevarme nada, o sea, nunca estamos conformes con nada. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, exactamente. Tiene sus pros y sus contras, porque llevar perfume, como tú dices, pues bueno, pues todos iguales y ya, no tienes bronca. Exacto. ¿Virí? Ay, ¿Virí? ¿Qué hacemos, Virí? En ese caso, por favor, ayúdanos. Yo, justo, por ejemplo, cuando, como dice Maro, ¿no? Que ahorita, este, ay, que se me acabaron las blusas, las camisas y tal, pues aquí sí les diría, a lo mejor, y no, cómprense ropa nueva, porque igual y no es la prioridad en estos momentos, pero sí, por ejemplo, las mujeres pueden utilizar accesorios, este, no sé, unas mascaditas, a lo mejor, así se ve totalmente diferente el outfit. O sea, puedo traer una playera blanca y fue la que me puse la semana pasada, pero a lo mejor le meto una mascadita y ya no se ve tal cual la playera blanca, ¿no? Claro. En el caso de los hombres, por ejemplo, también, igual no camisas, pero usar, a lo mejor, dependiendo, ¿no? Claro, de qué tipo de, de qué tipo de empresas trabajan, pues sí utilizar, por ejemplo, como Leo, utilizar, este, a lo mejor la camisa y una playera básica abajo, ¿no? Que ese ya le da un look un tanto diferente a traer solamente una camisa. Entonces, sí hay que jugar con la ropa, hay que jugar también con los colores, porque muchas veces, yo creo que es lo que más se nos complica, ¿no? A nosotros, este, pues sí, combinar colores y combinar texturas, que a veces sí luego nos da miedo, ¿no? Que hay como cuadros con, este, no sé, panas, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que arriesgarnos un poco y ver qué queda con qué y qué queda, o sea, que definitivamente no queda, combinar colores, atrevernos, ¿ah? Y la verdad es que, como les digo, no es necesario, ahora sí, que cambiar de guardarropa cada mes. Si lo quieren hacer, está perfecto, pero sí, la verdad es que lo pueden complementar bastante con accesorios y poniéndose diferentes, este, ahora sí, que capas de ropa. Ahorita, pues, evidentemente no tantas, porque el calorón, ¿qué hace? Pero sí jugar un poco con, con las prendas y los colores. Bueno, a ver si la gente va poniendo ahí sus dudas. Gracias, alguien que tenga alguna duda de vestimenta, aprovechar que tenemos aquí a Viridiana Vázquez, que es experta en esto de la imagen. Mientras tanto, sí tiramos saludos, mi querido Leo. Ah, sí, de Estela Mayarini, dice, buenas noches desde Uruguay. Un saludo, mi querida Estela. Buenos días, Uruguay. Pili de España, dice, saludos, Maro Leo, un gusto, un gusto tenerte a ti, Pili. Cada transmisión, cada día, gracias. Judit Madrid, buenas noches, Maro, y a todos. Un saludo a Judit. Pili dice, oler rico y súper bien vestidos, ya sea hombres o mujeres. Estoy de acuerdo totalmente. Oye, pero en este punto de oler rico, bueno, es para ti, ¿no? Bueno, porque estamos haciendo home office, finalmente. No, pero fíjate, pasa algo extraño. Te voy a decir algo. El vestirte bien, el hecho de que tú te sientas bien, fresco, bañado, limpio. Es, por ejemplo, cuando te arreglas para un evento, ¿no? Que a lo mejor y ahí sí le metes un poquito más de producción. Sé mucho que no voy. Pero, sí, ya sé, esto ya va un poquito para largo, pero ya vamos avanzando. Pero te digo, es el hecho de tú arreglarte, de tú, arreglarte para ti. O sea, de que tú te sientas bien y te quieras ver bien para ese evento. El hecho de, te digo, son detalles muy, muy pequeños, pero hacen la gran diferencia. Oler rico, bañarte, ahora sí que estar bien peinado, maquillarte, a lo mejor traer la ropa que le va totalmente a tu cuerpo. De verdad que hace la gran diferencia y afecta directamente a nuestra autoestima. Entonces, ahora sí que literalmente, si te ves, si te sientes bien, te vas a ver bien. O sea, porque también nuestras microexpresiones dicen más que mil palabras. De verdad, o sea, la ropa a lo mejor y la gente a veces lo puede ver muy superficial, pero no es el hecho de que me vista bien o tenga ropa de marca. No, no, no. La verdad es que, o sea, el hecho de vestirte para ti y que te guste totalmente va a cambiar tu forma de estar en el día. O sea, ¿sabes? A lo mejor y tienes un mal día, pero dices, ay, no inventes. O sea, en tu mente o en tu subconsciente te, o sea, te estás echando ánimos. Y decir, ay, me veo súper bien. No, tengo que estar bien. Entonces, ahora sí que es más, la verdad, o sea, nosotros como imagólogos trabajamos mucho con la psicología. Que pues es todo esto, ¿no? Que te digo que a lo mejor y no creemos que una prenda o un color nos vaya a afectar. Y no, claro que sí. O sea, también, por ejemplo, si están en un día, este es otro tip, pero, otro tip aparte, pero, por ejemplo, si tienen un día que se sienten tristes, igual, vístanse de un color vivo, de un color, ahora sí que, que, que se sientan alegres. Y totalmente, aunque no lo estén pensando, ay, con este color me voy a sentir súper bien, afecta, afecta totalmente y afecta nuestras acciones y nuestras microexpresiones y todo. Entonces, inténtenlo, inténtenlo un día y, de verdad, van a ver la gran diferencia. Ok. Oye, oye, marito, esto, esto que menciona Viri, es totalmente cierto. Ayer, ayer tuve que salir, este, por cuestiones de salud con mi papá. Y, bueno, ya era una cita que estaba ya agendada y, pues, sí, me, te vistes diferente, dices, voy a salir. Y, como si fuera, tal vez no una fiesta, pero es una reunión, tal cual. Ya sabes, perfume, bien peinado, lo que tú quieras, y ya te sientes bien contigo mismo, ¿no? Y creo que es lo que demuestras. Pero, en realidad, pues, vas a un hospital que, pues, nada que ver, ¿no? Pero, pues, tú estás en otro modo. Llegas al hospital, pues, ya ni te deprime nada porque si ves a muchas personas ahí que, pues, van como, lo acaban de mencionar, de que no se bañan o que dicen, ay, pues, vamos al doctor y van así todavía, pues, como recién, este, levantados de la cama, ¿no? Entonces, eso sí es muy cierto, en este tiempo arreglarse ayuda bastante. Bueno, fíjate que yo, yo lo que quiero comentar es que en el caso de los hospitales, y ahora también en pandemia, pero siempre, me han dicho en varias ocasiones que no te bañes si vas a ir a un hospital porque abres los poros. Entonces, al abrir los poros, estás más susceptible a las enfermedades que hay en un hospital. Entonces, siempre han dicho, cuando vas a un hospital, sí, como dice Leva, arréglate, peínate, no sé, lo que tú quieras, pero regresas a casa, te bañas toda la ropa, al bote de la ropa sucia, o si puedes, a la lavadora, y luego ya bañarte. Eso es lo que yo sé, ¿eh? Entonces... Oye, pero... Y justo pasa... Ay, perdón, perdón, Leo. No, no te preocupes. Es como, por ejemplo, los funerales, ¿no? Igual te dicen, ay, no te bañes, eres bañado por los poros abiertos, ¿no? Igual son creencias, pero digo, igual sí puede pasar, pero... Es que... En el caso de los funerales, a ver, déjame, en el caso de los funerales, digo, yo creo que sí debes de ir bien vestido, bañado y todo, porque, bueno, vas a un funeral y no creo que ahí... En el caso de los hospitales, sí me hace sentido, ¿eh? Sí me hace sentido porque, digo, vas a ver a tu paciente o vas a atenderte tú, pero hay muchísima gente que no sabes por qué va y por qué está ahí y cuánto tiempo lleva ahí, además. No, y qué virus hay, ¿no? Qué virus hay, qué bacterias hay y cuánto tiempo llevan ahí, mi querido Leo. Digo, tú has estado en hospitales, hermano, yo he estado en hospitales aquí en México. Yo creo que Viri es muy jovencita, como... Hace apenas la última vez que estuvo fue cuando nació, yo creo, ¿no? Pero sí es la verdad, ¿no? Pero, digo, vas a un hospital en serio y hay gente que lleva ahí ocho días, quince días, sin moverse de ahí, por razones obvias, ¿no? Sin bañarse, sin nada, y están ahí. Entonces, ahí sí me hace más sentido, pero bueno. Oye, pero aquí la pregunta sería, o sea, ¿cuánto tiempo duran los poros abiertos? O sea, ¿te bañas y cuánto tiempo los poros duran abiertos? O sea, esa es la pregunta que siempre me he hecho. O sea, ¿durarán más de dos horas abiertos? O sea, el último insomnio que tuviste, estabas así, ¿cuánto durarán? Y pasan cinco días, y en el quinto insomnio... Y ahorita que lo mencionaste, volvió a mí esa pregunta, esa maldita duda que no va a dejar dormir hoy. Oye, pobre Leo, ¿no va a poder dormir? Sí, si hoy le da insomnio otra vez, va a estar repasando todo el día, porque sí pasa, ¿no? Y va a llegar... Estarán abiertos mis poros todavía desde la mañana, ¿no? Ya sabes. Exactamente. Es que no sabemos, pero lo recomendable es que, bueno, se cuiden mucho, se tapen bien, y que ahorita, obviamente, a todos lados donde vas, te dan que el antibacterial y tienes ahí el desinfectante. Y ya te rocías y, bueno, adelante, ¿no? Pero sí es una de las cosas que es importante mencionar. Vas a un hospital y tienes que ir bien, bien cuidado. Así es como yo fui. Pero, muy bien. Bueno, también, siento que esta duda la voy a tener toda la noche y parte de mañana. Y todo por culpa de ustedes dos, ¿eh? Van a ver. Sí, claro. Bueno, independientemente del hospital o no, entonces, luego, ¿qué pasa? A ver, ya estamos en el home office todos los días, todos los días hay que arreglarse, todos los días hay que... Pues, dependiendo también la cita, ¿no? Normalmente la gente que trabaja, la gente que trabaja, por ejemplo, en oficina y que diario se tiene que reunir con el jefe, que también estábamos comentándola otra vez. Yo creo que también ya se ha relajado un poco en ese aspecto en cuanto a la gente que trabaja en casa. Porque al inicio sí era que la gente estuviera hasta las ocho, nueve, diez de la noche y seguían chameando y estaban trabajando además. De repente, como que ya entendieron, yo creo que no solamente el mismo empleado, sino el mismo jefe. Las empresas muy grandes, el área de recursos humanos. Y que, bueno, relájate, ¿no? Relájate un poco porque también necesitas tu espacio, tu entorno tranquilo. Pero, a mí me ha tocado, y Leo lo sabe muchas veces, que nos han tocado seguidos cuatro, cinco Zoom. Y llega un momento en que dices, no manches, ya estuvo, ¿no? Ya ni sabes de qué va el otro Zoom y luego tienes otro, ¿no? ¿A poco no? Sí, nos ha pasado. Sí, no quiero pensar la gente, por ejemplo, que está en asuntos de abogacía o viendo temas, los contadores. Imagínate, pobres contadores ahí. No, no, no. Yo siempre pongo de ejemplo a mi hermana porque la verdad es terrible, mi querida Viri, mi querida Humaro. ¿Por qué? Porque ella, desde las siete de la mañana hasta las ocho, nueve, diez, once, está sentada. Sí, no, no, pobre, sí. Ahora entiendo por qué mucha gente sufre de varices, por qué mucho Godín sufre de la circulación de las piernas. Porque no se levantan, porque no están ahí, no hacen alguna actividad y eso es por su trabajo, ¿no? No, y apenas se levantan y depende también de la empresa, ¿no? Pero luego está ahí el foco rojo. Porque ¿a dónde fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué te tardaste? Sí, también ahorita que lo mencionan, esto de estar así, bueno, estar sentado ahora sí que tanto tiempo, porque sí hay empresas que definitivamente cambió totalmente, pero hay empresas, como les digo, ¿no? Que son igual muy tradicionales que ahora sí que tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y no te puedes desconectar ni un segundo porque ya se cayó el mundo. Entonces, es súper importante. Hay una rama de la imagen que, bueno, ahorita ya vimos todo esto de imagen personal, que es nuestra persona, literalmente nuestra persona. Hay otra rama de la imagen que es imagen ambiental, que viene con todo esto de tener nuestro espacio. En este caso de home office, ¿no? O sea, igual el hecho de que nosotros designemos un lugar o un escritorio para nosotros trabajar y estar, la verdad da mucha paz. Ahora sí que, pues sí estás en tu casa, pero también voy a asignar mi espacio para trabajar aquí. Igual es muy importante, como les digo, trabajamos mucho con esta parte de la psicología, y a veces son detalles que igual y conscientemente no lo pensamos, y es como de, ay, ¿qué me va a hacer esto, no? Pero de verdad cambian totalmente. Por ejemplo, es muy recomendable que, no sé, en el cuarto que estemos trabajando o en el lugar en donde estemos trabajando, siempre haya colores claros para dar como esa tranquilidad y concentración al trabajo. También, por ejemplo, el hecho de tener, no sé, un aromatizante, que también, pues, quieras o no, no estás pensando todo el tiempo, ay, esto me va a relajar, pero inconscientemente, pues, tu cuerpo lo va asimilando y, pues, trabajas, tu productividad sube. O sea, todo es de manera inconsciente, pero, pues, nosotros también, pues, trabajamos esta rama, que también es muy importante, ¿no? Y que ahorita, pues, en home office igual, y, no sé, al principio, ¿no? Que nadie tenía espacio y que, de verdad, todo mundo se compró un escritorio porque jamás pensaron que iban a pasar tanto tiempo en sus casas, ¿no? Sí, te lo juro. Tener la silla correcta, este, todo eso. También, por ejemplo, las plantas, el hecho de ver una planta también te da tranquilidad, te da esa parte de no estar, no caer en el nerviosismo o a lo mejor entrar en estrés. Entonces, te tranquiliza un poco. También es muy recomendable, por ejemplo, estar frente a una, a luz natural. Si pueden tener, estar o sentarse frente a una ventana o tener luz natural, te llena totalmente de energía. Entonces, sí es muy importante, así como la vestimenta, que igual colores vivos, este, vestirte como si fueras a la oficina o a lo mejor y no tan, tan estricto, pero sí vestirte bien y sentirte bien para que, pues, trabajes a gusto, la verdad. Entonces, todo, todo esto, la verdad, es que sí importa y sí se recomienda bastante que, por ejemplo, ahorita, si no lo han hecho, inténtenlo y, de verdad, van a subir un poco más su productividad. Ok, oye, ¿qué hacemos? En el caso, por ejemplo, cuando vivimos en una casa muy chiquita en un departamento, estamos cerca de la ventana, de la única ventana que tenemos, de repente los ruidos, se compran colchones y ya pasó el chamaco, ya pasó la vecina y eso también hay que, hay que verlo, ¿eh? Porque de repente no es que uno quiera trabajar en el mejor entorno, pero tu entorno no se puede modificar por mucho que uno quiera. Al hablar del entorno, Viri, estás, estás hablando obviamente de tu entorno inmediato, estás hablando de tu escritorio, como tú dices, no sé, tener ahí a lo mejor una plantita bonita o en el caso de los hombres, no sé, acercarse ahí, lo que uno quiera, aguaslito, eso no quiere decir que luego luego te acerques la chela a mi hermano y luego luego ahí tengo, no, no, no. Sí, porque la verdad, es que aquí estoy, estoy cómodo, ¿no? Ahora tienes que personalizar tu escritorio. Sí, claro. No, mira, yo entre menos cosas tenga, mejor. Sí. Sí, sí, luego también viene sorboso, claro. Sí, y como dices, Maro, a lo mejor hay gente que la verdad, no sé, por el lugar en donde viven igual no tienen tanto espacio, pero sí es importante asignarse un lugar, aunque sea una mesa o lo que tengan, pero sí asignarse un lugar como si fuera, pues el escritorio tal cual, porque sí, sí hace la gran, la gran diferencia. También, por ejemplo, ahorita con lo que mencionabas, ¿no? De que ya pasó el de se compran y el niño corriendo y así. La verdad es que ahorita ya muchas, muchas empresas han cambiado un poco esto de, han, se han relajado mucho, porque pues obviamente también tienen que entender que no nada más, hay gente que sí vive sola, pero hay gente que tiene familia y que también están trabajando y que los niños están en clases en línea. Entonces, sí, obviamente, todo, todo dio un giro totalmente y sí, las empresas ahorita están un poquito más, pues sí, más conscientes y a lo mejor un poco más empáticas con los trabajadores. Entonces, eso también nos ayuda un poco. O sea, antes, si escuchabas la risa de un niño o que te decía, o llorando un niño, pues sí decía tu jefe, ¡ay, qué onda! Pero ahorita la verdad es que ya no tanto por la forma en cómo estamos. Nos adaptamos, la verdad. Claro. Y es que hay mucho Godín que vive en Depa. Entonces, eso también, ¿eh? Sí. O sea, la neta, eso también. Y tienen familia. Entonces, el espacio es muy pequeño, se escucha todo, todo se escucha. Sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Exacto. Hablamos, por supuesto, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalacara. Pues sí, son lugares, pues, que crecen para arriba. Exactamente. Exactamente. Entonces, son de las cosas que no deben de pasar, mi querida Viri, y que deben tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, totalmente. También, por ejemplo, cuando tengan alguna junta o tengan, no sé, ya sea una, tengan junta con el jefe o con el equipo, no sé, lo que sea, que tengan que aparecer en una videollamada, sí es muy importante. Aparte de todo lo que ya vimos de que es la vestimenta y de que quieres comunicar, si accesibilidad o autoridad, tener muy en cuenta también. Por ejemplo, ahorita ya, así como tiene Maro, su pantalla, ¿no? No, no es pantalla, es en la oficina, es en la oficina. Pues, ¿en dónde la tienes? Porque está muy soleado, o sea. No, 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 es la luz, es la luz. O, ¿dónde estás? Farolito, es el farolito. Hay un faro, ah, ok, qué molesto tener un faro afuera, pero bueno, a ver. No, pero sí, por ejemplo, eso es importante y también es parte de la imagen, o sea, si a lo mejor, y como dices, Maro, por el espacio, no, pues a lo mejor y estás en tu cuarto y no quieres que se vea tu cama, por ejemplo, puedes optar por ese tipo de, de, a ver si quede, de fondos, para no, no, para que no se vea, o si tienes tu cuarto tirado, o lo que quieras, para que no se vea eso, porque también es, es imagen para ti, entonces sí hay que cuidar totalmente, es la vestimenta, el fondo, igual lo del ruido, que ahorita, pues, como les digo, ya se, se calma un poquito más, pero si van a tener una junta importante o visibilidad con el jefe que sea muy importante para, para ustedes, y es, es recomendable que tengan su espacio y ahora sí que pedir que no los interrumpan y tal, entonces, eso es lo que te iba a comentar, valdría la pena, a lo mejor en otro programa, mi crío Leo, Viri, hacer, hablando pues sobre esto del home office, pero los dos y los don'ts, o no sé, lo que sí debes hacer, no debes hacer, porque de repente, como tú dices, no, tú estás igual muy concentrado y todo, y de repente entra tu papá en calzones, o, ¿a poco no? Digo, mucha gente, o se oye, ¿no? A mí me ha tocado igual de repente escuchar ahí unos sobrinos que tienen sus clases y, y de repente escuchan los mismos alumnos, los compañeros, cómo se pelea la mamá con el esposo, no, no, cada cosa que dices, qué bárbaro, sí, está tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido, independientemente de que ya sabemos todos lo que es el Zoom y lo que es este, todos los demás softwares que hay para esto, como, como los de Google y Microsoft, todos ellos, pero hemos aprendido también como avisar, ¿no? Porque antes dábamos por hecho, bueno, pues ya sabemos que Leo está ahorita a las ocho transmitiendo, todos callados, no, no es cierto, no es cierto que saben que Leo está transmitiendo, de repente se le sale el ruido al papá o al tío, ¡Leo! Oye, espérame, ¿qué transmitieron? ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Y si tienes mascotas, peor Leo, porque ¿cómo le haces? Sí, no, bueno, o sea, yo le cierro la puerta a mis perros, pero de repente se les olvida y ladra. Están ladrando. Sí, claro, por supuesto. Bueno, mira, por ejemplo, el espacio que tú tienes está hasta arriba y bueno, finalmente abajo está el ruido, la mayor parte del ruido, demás, está solo, el único problema son tus mascotas. Yo aquí donde estoy, pues es planta baja y la neta es que aquí todo se escucha, pero sí, como bien lo mencionas, a veces como que se les va el hilo y sufren aquí en mi casa porque pues yo no nada más estoy aquí en los sobrevivientes, ¿no? O sea, a veces grabo hasta cinco horas seguidas y cuando grabo cinco horas seguidas es de que cinco horas que no le pueden subir a la televisión, al estéreo, o sea, nada, todo en susurro y la verdad es que es molesto para ellos. Yo la verdad es que ahí sí lo veo como complicado para ellos si están sufriendo, pero no sé, en el caso de Viri, no sé si ahí cierras tu cuarto, pues obviamente ya no se escucha nada, ¿qué hay ahí? ¿Qué problemáticas has tenido, Miquelabri, en tus conferencias juntas y demás? Pues fíjate que sí trato de avisar, ahora sí que hay, tengo asesoría o este Zoom o lo que sea, ¿no? pero sí nunca falta la verdad y me pasa con mi hermana que siempre está entrando a mi cuarto y que ahora sí que oye Viri no sé qué y yo no espérame por favor y sí o sea te digo la verdad a mí en lo personal sí me da mucha pena y si digo híjole hasta le digo a la persona, que tengo enfrente ahora sí que discúlpame, pero sí ahorita ahora sí que ya se relajó un poco todo esto, no con esto quiero decir que hay si ya todos hagan una fiesta, ¿verdad? en tu cuarto o en el espacio que estés, pero también es parte de la imagen, o sea, por ejemplo, si quieres demostrar ese profesionalismo, pues evidentemente vas a tratar de buscar un lugar en donde pues ahora sí que no haya tanto ruido o buscar el menos ruido posible y pues todo esto, ¿no? El fondo que también es importante, ahora sí que, que sí ser un poquito más detallista con ese tipo de cosas, porque cambia totalmente y si te hace ver de manera un poco más profesional, entonces sí, sí ayuda totalmente todo eso, pero sí me ha pasado, he tenido varias anécdotas. Oye, una pregunta, en el caso de los que no tenemos obviamente el background, no tenemos la pantalla verde, ¿no? ¿Qué? O sea, bueno, yo en este caso lo mío es esto, porque antes estaba a, no sé si te acuerdas Maro, que estaba al revés, ¿no? Y pues sí se veía como el fondo y lo que tenía ahí. Bueno, en fin. Tu costal. Pero, se veía o el costal exactamente, pero pues ya me volteé, estoy en contra pared, aunque no sé cuál sea lo, qué sea lo más recomendable, Viri. Tú dime. Mira, ahora sí que nos vamos por lo que, qué queremos comunicar, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú que estás en, se recomienda obviamente de lleno, totalmente colores sólidos, ahora sí que no tener, o sea, si no tienes como una buena vista en la parte de atrás, ahora sí que colores sólidos, no hay más, o sea, ya definitivamente, eso de entrada, y ya si le quieres meter un poquito más de comunicación no verbal, puedes poner, no sé, en el caso de autoridad, a lo mejor y te quieres ver muy intelectual, y una persona muy, este, ahora sí que, de alto rango, ajá, el librero que es básico, o en oficina, que igual también muchas veces se ve que está en la oficina, este, y ya, por ejemplo, un poquito más, más off, más, este, comunicar un poquito más de accesibilidad, pues ahora sí que, puedes estar en la sala, tener, no sé, por ejemplo, yo, ¿no? Que tengo unas flores, este, ahora sí que una plantita, algo, un cuadro también, por ejemplo, pero ahora sí que, si no hay nada de eso, si no se puede hacer nada de eso, este, de, de entrada, el color, o el fondo sólido, así como está tú, Leo. Ah, mira, no me equivoco, ¿no? No me equivoco, en lo más mínimo. Fíjate, había una persona, un amigo me dijo, sí, está bien tu color sólido, pero igual, si buscas una esquina, te da mayor amplitud, por el modo de visión, o que tienes, aunque sea una esquina, aunque estés en una esquina, te da mayor, bueno, yo no tengo esquinas, pero, esto es lo que me funciona, ¿no? La verdad, y creo que muchos, está padre. Y está súper bien, te voy a decir por qué, porque, por ejemplo, yo no sé cómo estabas antes, o cómo grababan antes, pero, este, eso de tener un fondo desarreglado, por así decirlo, merma un poco la comunicación, entonces, ahorita te apuesto, que si, los que están viendo, a lo mejor, tú, Leo, ¿no? Que tienes un fondo medio desarreglado atrás, pues, ni siquiera te van a poner atención, en lo que estás diciendo, sino van a poner atención, en lo que está atrás, entonces, te digo, merma un poco la comunicación, entonces, por eso es muy importante, de hecho, ahora sí que tener cuidado. De hecho, cuando Leo, este, ponía su cuarto, de background, y no, no nos comunicábamos, y nos peleábamos, y había muchas broncas, pero qué bueno que yo lo cambié. Sí, ya, ya lo tuve que cambiar. Oye, tuve que hacer aquí un ajuste. Sí, tienes comentarios, mi hermano, muchos, se te están acumulando. Vámonos rápido, con los comentarios, Carla Cervantes, buenas tardes, buenas tardes, mi querida Carla Cervantes, Guadalupe Ochoa, de Puebla, mi querida Guadalupe Ochoa, buenas tardes, buenas noches, gracias, por acá, Pili, qué linda, Viri, gracias por tus tips, muy necesario, y para ánimo actual, con respecto a que se arreglen bien. Dice Guille García, muy buenas noches, mi querida Guille, un abrazo. Dice, muy buenas noches, Leo, Maro, y su invitada, se llama Viri, ahí ya está, Pili, qué gusto, Viri, ahí está, Angélica Castillo, buenas noches, chicos, saludos a la invitada, por ahí otra vez, sí, Viri, lo que reflejamos puede ser, el que confíe en nosotros, claro, muy cierto, Maro, es muy buen punto, un punto que dijiste, exactamente, uno que, uno que dije, pero que dijiste, fíjense que sí, bueno, interrumpiendo un poquito, la verdad es que, ahora sí que cuidar nuestra imagen, sí da cierto grado de confiabilidad, en lo que estamos diciendo, en lo que vamos a decir, o simplemente de pura primera vista, da mucha confiabilidad, entonces, sí cuiden, o traten de cuidar todos aquellos, detallitos, que a lo mejor, y creen que no, no sirven para nada, pero de verdad, que afectan totalmente. Ok, oye, Karen Cervantes, creo que en el caso del hombre, del home office, hay que cuidar, de nuestro aspecto, como si estuviéramos en la oficina, no porque desde casa, se evite arreglarse, igual si es una reunión virtual, eso nos anima, y nos nutre personalmente, completamente de acuerdo, y también dice, tiene uno que estar dispuesto, en caso de unirte, a tu oficina física, ok, dice Pili, y los estudiantes, también, no saben, si estar en pijama, o vestirse, que les recomiendas, de comodidad, pero adecuada, sí, también fíjate, que estaba justo pensando, en los estudiantes, que obviamente, también afecta totalmente, pues el hecho de, despertarse temprano, bañarse, y tal, te digo, yo, con mi experiencia, tengo una hermana, de 15 años, que se tiene que despertar, a las 7 de la mañana, ahora sí que bañarse, para despertarse, y igual, o sea, no vestirse muy formal, ni mucho menos, pero sí estar cómodo, y eso sí, un tip, muy, muy, este, ahora sí que, para este, para estos tiempos, de no se pongan pants, ahora sí que no estén con pijama, o sea, si se bañan, no se vuelvan a poner pijama, o pants, porque automáticamente, cuando tú te pones un pants, es como para echar la flojera, entonces, inconscientemente, nos va a afectar, entonces, a lo mejor, y unos jeans, este, unos tenis, para estar cómodos, una playera, una blusa, cualquier cosa, que nos haga sentir bien, pero cómodos, en el caso de los estudiantes, que también, este, pues pueden tomar, alguno de estos tips, que, pues sí es importante, igual, por ejemplo, si tienen que prender las cámaras, siempre estar dispuestos, yo así que arreglados, ¿no? Para que el profesor, así que tenga una buena impresión de ellos, igual, si quieren, este, verse intelectuales, pues usar lentes, también los colores, los colores también influyen, hagan, hagan esta prueba de colores, todo, todo, todo. Muy bien. Oye, acá, Carla Cervantes, y la ventilación debe estar adecuada, en el lugar donde nosotros estamos, trabajando, eso sí, Quito Luis Rangel, Quito, mira, Quito está con nosotros, de Monterrey. Saludos, excelente. Sí, dice, excelente, saludos. oye, muy buenas las tortas de Quito, eh. Sí, sabrosa. Toda la gente de Monterrey, pruebe las tortas de Quito. Sí, vayan a Quito, no, no me, no me acuerdo de la dirección, pero no la puedo escribir y la decimos. Solura, saludos sobrevivientes, Carla Cervantes, hay que cuidar la ergonomía, es lo que menciona. Judit Madrid, esta nueva normalidad trae reglas nuevas también, que poco a poco forman parte de lo que nuestra forma de trabajar. Pues sí, la verdad es que sí, se va, se va, se va modificando. Angélica dice, muy cierto con el ruido. Pili, si está de locos, poner todo en equilibrio y callar a todos. Sí, la verdad es que sí. Carla Cervantes, si no tienes un espacio liso o fondos virtuales, puedes poner un tipo biombo. ¿Alguien sabe qué es un biombo? ¿Qué es un biombo? claro, pues es esto, esto que ponían como para cambiarte de ropa en los hospitales o en los, en los, ¿cómo se llama? Los, las clínicas chiquitas, pues. ahorita en diseño se usa mucho para, ahora sí que para dividir espacios. Para dividir espacios. También es buena, buena, buena idea. Un biombo bonito también, no vayan a poner ahí el del doctor Simi, ¿no? Sí. Oye, y por último, Guadalupe Ochoa, en la escuela de mi sobrina le piden que esté con el uniforme como si acudieran a la escuela para que no se les haga pesado cuando regresen a clases. Eso está bien, Ese es otro, exactamente. Ese es otro punto, eh, la verdad es que ese es otro punto, el que vuelvan a, a, a los uniformes, tanto personas que trabajan en empresas y como los alumnos, ¿no? O sea, los más pequeños que, pues de primaria y secundaria, que eso es uniforme obligatorio, pues les va a costar trabajo regresar a vestirse con, con el, es más, ya no les va a quedar ni el uniforme de, que tenían, o sea, ya con eso. Pues sí, de entrada puede ser, eh, puede ser por esto de la, subida de peso pandémica, que a todos nos ha, a ti no, a ti no te dio, ¿verdad, Viri? No, 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 no me dio. Qué bueno. Fíjense que sí, sí, sí me cuido, ¿Vaire? Trato de hacer. Hoy, pues perdón, eh, discúlpame. No, pero. Oye, está muy bien. Qué bueno, pues ahí están. Estos son los tips. ¿Hay más tips, Viri? Pues no, de entrada sería todo esto, sí cuidar, ahora sí que recapitulando un poco todo, eh, cuidar todo lo que viene siendo el aspecto personal, saber, eh, qué es lo que queremos comunicar, si accesibilidad o un poco más de autoridad. También, por ejemplo, siempre estar listos, en el caso de tener un bomberazo, una videollamada, ahora sí que de urgencia. Este, y de verdad los invito a que hagan la prueba, a que un día se vistan, ahora sí que de flojera, con pijama, con pants, que se, que ni se arreglen, si quieren no se bañen, y otro día bañense, arréglense, y van a sentir una gran, gran diferencia, en cuanto a productividad, o estado de ánimo, que también afecta mucho. Y pues también poner en práctica todo esto que les comentaba de la, de las juntas, que pues también es importante como, qué es lo que van a ver de, de ustedes, que prácticamente también es la imagen. Ahora sí que estamos en un recuadro, pero pues, todo lo que se pueda percibir ante este pequeño recuadrito de, de la cámara, es muy, muy importante. Entonces, y tratar de cuidar todos esos detallitos. Muy bien, pues hay que hacer, hay que hacer también, y quiero leer una pijamada, para ver qué es lo que va, ¿no? Por favor, oye, aquí nos menciona, nos está preguntando, bueno, le está preguntando directamente a Viri, dice puntualidad, reflejo de responsabilidad e imagen, ¿verdad Viri? Totalmente de acuerdo. La puntualidad, aunque sea, este, virtual, va a reflejar el interés que nosotros tengamos ante la junta. Sea importante, sea no importante, pero siempre tienen que, ahora sí que, no nada más es lo físico, nuestra imagen física, sino también esos pequeños detalles de la puntualidad, de a lo mejor lo que les comento, el fondo, el hecho de tener una, lo comentaban hace rato, ahorita que leíste Leo, la ergonomía que nosotros tengamos, pues esto de la postura, los gestos, los ademanes, el tono de nuestra voz, todo, todo, todo lo que nosotros hagamos va a ser imagen, y obviamente va a repercutir en nosotros. Entonces, sí hay que cuidar todo, todo eso. Muy bien, pues ahí está, mi querida Viridina, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar para, pues cualquier consulta? Sí, 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 claro que sí, estamos en, en Facebook, y en Instagram, como Essence, si quieren ahorita, si quieren ahorita se los escribo, este, ahí nos pueden encontrar, este, como lo mencionaron al principio, pues estamos Dani y yo, y estamos todo el tiempo en contacto, contestando dudas, subiendo muchos tips, subiendo muchas recomendaciones, entonces, ahí nos pueden encontrar. Padrísimo, pues ahí está, ahorita, ahorita terminando en el timeline, va a escribir ahí, para que, pues vayan, la contacten, contacten a Daniela, Dani Malanco, que siempre está con nosotros, y, pues mucho gusto conocerte, Viri, gusto tenerte, ojalá que regreses, a lo mejor la próxima, pueden estar las doce, puede estar Viri. Claro. sí, estaría muy padre, sí, sí, muchas gracias, sí. Tenemos un debate interesante ahí, pero muchas gracias, mi querido Leo, mañana que tenemos, va a estar muy bueno mañana, ¿no? Mañana tenemos un esotérico, no se lo pierdan, por favor, así es que Jorge Ramos va a estar, y vamos a hablar sobre un tema, que muchos desconocen, y que, bueno, o tienen alguna idea, ¿no? que es un arcano, alguien, algunos de ustedes no saben, que es un arcano, y si no lo saben, habrá mucha gente que no lo sabe, así es que no se lo pierdan, mañana, ocho de la noche, aquí en los sobrevivientes, con Jorge Ramos, esotérico, tarotista, muy, ya también es amigo de nosotros, así es que, no se lo vayan a perder, por favor, mañana, ocho de la noche, ah, y va a lanzar algunas cartitas, para aquellos que creen en esto, el tarot y demás, Viri, por si gustas, ahí que digan, ¿cómo me va a ir en el amor? Ah, bueno, mira, te salió la carta de Cupido, ¿no? Qué bueno, no, es malo, ¿no? Y dice, ah, espérate, ya ves que no lo haces. Oye, le voy a llevar la consultoría de imagen al político cubriano, sí, mira, aquí sale, que va. Ándale, oye, ¿cómo me voy a ir en el trabajo? ¿Le vas a dar, no, la asesoría a un, a un, a un, a un gran gobernante de tu país, para que se vista mejor, ¿no? Y bueno, ya, no me voy a meter en eso. Oye, rápidamente, ¿qué consejo le darías al presidente Viridiana? Ah, yo lo decía de él, pero bueno. No, yo tampoco, yo tampoco, pero se me ocurrió. no, pero se te ocurrió. Se me ocurrió, se me ocurrió, me viene así a la mente. Un consejo rápido de, de vestimenta y de conducción, de conducción. Pero antes de eso, en la manera de conducirse, sí. Antes de eso, la pregunta también sería, ¿tú cómo ves la vestimenta de él, ¿no? O sea, y de ahí, ¿qué consejo le das? No, pues es que al darle, al darle el consejo, pues ya le está diciendo cómo lo ve, ¿no? Bueno, pero puede ser bueno, dice bueno, pero mejoraría esto. Malo, muy malo, porque tiene que cambiar todo. Sí, pero bueno, también cuando, no la dejamos hablar, pero cuando hablábamos de imagen, también hablamos, ella lo decía, de cómo hablas, de cómo te expresas, de cómo te jueves, ¿no? O sea, es todo. O sea, rápidamente que te dijeran, que te dijeran, Viridiana, rápidamente, cinco minutos, cinco minutos de video, la mañanera, ahí está, en cinco minutos tienes que ser honesta, dile al presidente. Ay, no. ¿Por qué no? Quiero, quiero hacer un paréntesis antes, que. Claro. Esa imagen que maneja nuestro presidente, es un personaje, obviamente tiene mil recomendaciones, y yo sé que mucha gente se puede, le puede hacer recomendaciones, que porque el traje está flojo, que se le ve grandísimo, que habla súper lento, pero todo esto es una, pues, estrategia de comunicación, verbal y no verbal, porque, pues, literalmente es un personaje, porque él va dirigido, pues, ya sabemos algo, al pópulo, ¿no? Por así decirlo, entonces, ahora sí que tiene que vestirse, ahora sí que ad hoc, o sea, no, no puede ser un presidente como los de antes, porque a lo mejor y su público objetivo, que pasa mucho, ¿no? Que en imagen pública lo manejamos, así que, ahora sí que te vamos a vestir, vas a hablar de tal manera, tu tono de voz va a ser así, dependiendo de tu público objetivo, entonces, ahora sí que es totalmente diferente para todas las personas, porque todos tenemos un público objetivo, no necesariamente necesitamos ser este, ahora sí que una figura pública, sino cualquier persona va dirigido a un, a un público en objetivo, entonces, ahora sí que dependiendo de lo que queramos comunicar. Este, para, para el público al que va dirigido el señor presidente, ¿está correcto? ¿Está bien? Sí. ¿Todo está perfecto? Y fíjate que mucha gente, sí, mucha gente sí lo critica, pero, pero pues ahora sí que es parte de, es parte de su comunicación, es parte de su estrategia, pero así que todo va totalmente de acuerdo a su, a su forma de, de ser y de comunicar. Ok. Pero sí, definitivamente, si no fuera eso, yo le diría, este, si contrata un buen asesor de imagen, que te arregle el traje, que no te quede grande, este, que te, que te arregle el pantalón, las camisas que a veces también salen con unas camisas, que bueno, bien, grandes, la forma de hablar, los gestos, los ademanes, sí, sí es, es bastante, ¿verdad? Bueno, son, son cosas que, sí, sí, son muchísimas, y aquí no está diciendo Carla Cervantes, dice que le recomiende que hable más rápido. Sí. Bueno. También, sí, como, como dice, como dice Viviana, esta estrategia, por supuesto, porque, pues es más tiempo de televisión, ¿no? Es más tiempo de radio, es más tiempo de, tú sabes de eso, Alito, entonces, mientras más tiempo, mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y otra pregunta rápida, mi querida Viri, ¿a quién te gustaría darle, darle una consultoría? O sea, que tú digas, sabes que yo a este, yo pagaría por darle una consultoría a esta persona. Pues fíjate, que me voy a, que me voy a pensar todo eso toda la noche, porque nunca lo había pensado, la verdad, no, sí, de verdad, la verdad es que no. No, no, pero de cualquier parte del mundo, de cualquier época. No, ¿sabes qué? Voy a clavillazo, a clavillazo, me lo voy a echar, ¿no? Me voy a ir más, este, prehispánico, a Moctezuma, oye, estaría muy padre, eso estaría muy interesante, porque tiene mucha simbología en su vestimenta, entonces, te digo, todo, todo eso que, que nosotros igual no, no decimos conscientes de, ay, tiene un penacho de tales colores, pero afecta totalmente, entonces, sería una buena idea, ¿eh? Así de nuestros tiempos pasados, de toda la simbología que manejaban, de verdad que está muy interesante. Sí. Mira, muy bien. Ahí está, interesante punto de vista, David y Diana, muchas gracias, Viri, mi querido, ya tengo hambre, mi hermanito. Ya, vámonos a cenar, señores, tengan excelente noche, gracias a los que estuvieron con nosotros, mañana ocho de la noche, con Jorge Ramos, es esotérico, tarotista, y va a lanzar el tarot para las personas que estén con nosotros, y que le hagan cualquier pregunta, no se lo pueden perder. Esto fue a los sobrevivientes, gracias Viri, un abrazo, gracias Mara, un abrazo, gracias a ustedes, abrazos, bendiciones, mi nombre es Leo del Arte, adiós, bye, bye. Bye.